Personas en YouTube, espero que estén muy bien. Para todas las personas que llegaron a ver mi video acerca del jugo de noni fermentado. Saben que les mencioné que por el pH del jugo de la fruta fermentado podríamos utilizarlo para nuestro cabello como una especie de enjuague. Si no tienen idea de qué estoy hablando en cuanto al cuidado natural del cabello, por favor vayan a ver toda la playlist de videos que tengo acerca del cuidado natural del cabello. Ahí hablo específicamente de los métodos que yo utilizo para lavarme el cabello. La manera en la que me lavo el cabello últimamente es utilizando barras de shampoo de la apoteca, especialmente la de hierbas de la India. Y para finalizar utilizo un enjuague muy ácido para contrarrestar los efectos de la barra que llega a ser muy alcalina, al igual que la dureza que tiene el agua donde vivo. De vez en cuando también llego a utilizar acondicionador en barra, también de la apoteca. Y la verdad es que me gustan mucho los resultados, pero intento no utilizarlo tan seguido. Me gusta quedarme más con el utilizar la barra de shampoo y el enjuague de vinagre de manzana con agua. Ahora, dicho eso, una vez que fermenté el jugo de noni y sabiendo el pH que tiene, que si no mal recuerdo es aproximadamente de 3, pensé que era una muy buena alternativa para utilizar como enjuague en el cabello. Así que el día de hoy decidí probarlo para ustedes. Les voy a compartir un poquito acerca del proceso. Yo considero que lo ideal es utilizar el jugo de noni seguido para poder notar grandes cambios en el cabello, pero como yo no tengo tanto jugo y tampoco tengo tanto acceso a la fruta, me es un poquito difícil siempre tener jugo de noni para utilizarlo como enjuague en mi cabello. Pero definitivamente no está de más utilizarlo esta vez y que ustedes puedan ver cuáles son los resultados que podemos tener en el cabello. La mezcla, bastante sencilla, lo único que hice fue agarrar 2 cucharadas de jugo de noni y lo diluí con agua. Todo depende de la cantidad de vinagre de manzana que ustedes utilicen. Yo generalmente ya no lo mido, simplemente agarro la botella, lo vacío en mi contenedor, lo diluyo con agua, lo mezclo y lo aplico en mi cabello. Ya no soy tan quisquillosa en cuanto a medir las cantidades que utilizo. La botellita que yo estoy utilizando es de 250 mililitros y ya vieron que queda un poquito vacía. Si ustedes quieren agregar más agua también está bien. Todo depende de ustedes, pero eso es lo único que hice. Les enseño cómo estaba mi cabello antes de bañarme. Para quienes han visto mis videos saben que me gusta espaciar los días entre lavada y lavada. Este es mi día 4, siempre el día que me lavo el cabello lo cuento como día 1 y así está mi cabello el día 4. Para que tengan un poco de idea de la textura que tiene mi cabello antes de lavarlo. La verdad es que me sorprendió bastante. Si ustedes ya han visto mis videos de cuidado natural del cabello, saben que al momento de aplicar el vinagre de manzana con agua, deja esta textura mucho más suave en el cabello como de acondicionador. Queda completamente desenredado y queda con una muy buena textura. Y ahora les enseño cómo se ve mi cabello después de haberlo lavado con la barra de shampoo de hierbas de la India de la apoteca y haber aplicado mi mezcla de jugo de noni diluido en agua para beber. Aquí pueden ver cómo se ve mi cabello. Generalmente me gusta pasar los dedos para ver qué tan enredado está. No les grabé cómo se ve mi cabello después de haber utilizado la barra, pero generalmente mis dedos no pueden pasar mi cabello. Con este enjuague sorprendentemente sí. Y pues la verdad es que si ustedes ven, tiene una muy buena textura. No pensé que pudiera competir tanto con los efectos del vinagre de manzana. Y de ahí envuelvo mi cabello en un turbante. Para las personas que me van a preguntar qué es ese pedazo de tela que utilizo, son toallas de algodón turco. Y la verdad es que las recomiendo muchísimo para el cabello. Nos ayuda a remover la cantidad de agua que tengamos en el cabello, pero sin robar la hidratación. Es una muy buena manera de secar el cabello y no utilizar toallas convencionales para secarlo. A mí me encantan los resultados y también la toallita se seca muy rápido, lo cual es muy bueno cuando llegan a vivir en un lugar muy húmedo como donde yo vivo. Y así se ve mi cabello una vez que lo retiro de la toallita de algodón turco. Ahora seguramente me van a preguntar que si huele feo, porque saben que el jugo de noni, por lo que les mostré en el otro video, tiene un olor muy muy intenso. Pero yo considero que no sea tan mal. Vamos a ver qué dice mi novio. Y bueno, estaba haciendo un poquito de tiempo porque quería que ustedes pudieran ver la textura de mi cabello ahorita que ya secó mucho más. Les enseño un poquito de cerca. No sé si ustedes alcanzan a notarlo, pero yo siento mi cabello súper hidratado y bastante brilloso. Y pues así se ve mi cabello. La verdad es que yo considero que el olor se ha evaporado completamente. Yo no tengo ninguna molestia ni me siento incómoda. Y las personas que me conocen saben que mi olfato está muy desarrollado y todo se potencializa en mi nariz. Así que considero que no es nada grave. No lo estoy padeciendo. No es algo que me esté molestando o taladrando el cerebro porque huele feo. En verdad, les prometo que no huele mal. No huele para nada mal. Y bueno, saben que yo generalmente al salirme de bañar me aplico un poquito de perfumito en el cabello y después hidrato un poco con algún aceite, sea jojoba, argán o coco, lo que tenga en la mano. Generalmente utilizo aceite de argán, pero la verdad es que hoy no me puse nada solamente para que ustedes pudieran ver los resultados de mi enjuague con jugo de noni. Es difícil decir si tengo los beneficios de utilizar el jugo de noni en mi cabello, pero para esta única vez que lo he utilizado, considero que se siente muy bien. Disculpe, podría no hacer ruido. Está bastante suave. Posiblemente acá tengo como que mis chinos brotaron de más, como en esta parte. Creo que tiene una muy buena textura. Hasta podría decir que me gusta más cuando utilizo mi enjuague de vinagre de manzana con agua. Tengo muchos videos donde generalmente grabo con el cabello húmedo y conforme voy grabando ustedes pueden ver cómo va secando mi cabello. Entonces ustedes pueden tener un poco de referencia de cómo se ve mi cabello cuando seca con el vinagre de manzana. Ahora, claramente depende muchísimo de las cantidades que ustedes utilicen. Cuando llego a utilizar más vinagre de manzana o menos, tengo resultados diferentes. Y pues no sé, a veces mi cabello se comporta de maneras muy distintas, pero puedo decir que no me desagrada para nada los resultados. Generalmente con el vinagre de manzana, si no me pongo un poquito de aceite de argán o algún tipo de aceite, se llega a sentir muy seco el cabello. Y hasta como con una textura crunchy, así como que truena. Pero la verdad es que no se siente así mi cabello. Me ha gustado bastante y creo que ahora tengo que debatir entre si el jugo de noni me lo quiero tomar o me lo quiero poner en el cabello. Posiblemente, no lo sé, lo voy a pensar y ya les informaré. Quise hacer una pausa rápida solo para enseñarles cómo se ve mi cabello después de dos días de haber lavado mi cabello. La verdad es que se ve súper bien, súper brilloso, súper hidratado. No utilicé mi perfumito y no utilicé para nada ningún aceite para hidratar. La verdad es que me ha encantado y literal no me lavé el cabello hasta el día 5. Eso es todo en cuanto a lo que les quería compartir el día de hoy. Más que compartirles gran conocimiento el día de hoy, fue más un video experimental para ver los resultados de utilizar jugo de noni en el cabello. En verdad espero que no se aburran de escucharme hablar y que puedan encontrar este video de utilidad. Para todas las personas que llevan un régimen de cuidado natural del cabello, me encantaría saber qué es lo que ustedes utilizan para rebalancear el pH de su cabello. Sea vinagre de manzana, sé de muchas personas que utilizan limón. Yo no he tenido mucha suerte con el limón, pero es una alternativa. Y ya vieron ahora el jugo de noni, pero me encantaría saber qué es lo que ustedes utilizan o qué es lo que encuentran como su método favorito o sus proporciones favoritas. Déjenlo en la caja de comentarios. Ya saben lo de siempre, den like al video si es que les gustó. No se les olvide suscribirse al canal, saben que tengo diferentes categorías en cuanto a los temas que manejo en el canal. Pueden verlos, están por playlist y hay muchos videos dentro de cada playlist. Así que vayan a darse una vuelta. Para las personas que no se han suscrito, denle al botón de suscribirse y después a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y pues eso es todo. No se les olvide seguirme en Instagram. Les resuelvo muchas dudas en historias y posts. Así que vayan a darse una vuelta a mi cuenta de Instagram. Y pues eso es todo. Nos vemos muy pronto con otro video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!